La Policía Nacional del Ecuador dispondrá de 34.803 efectivos a nivel nacional para garantizar la seguridad externa de los 3.301 recintos electorales. Se va a desarrollar en todo el territorio nacional. Nosotros vamos a contar con 34.803 servidores policiales que darán cobertura a todos los lugares que acabo de explicar. Se tiene planificado la distribución del personal operativo, de tal manera que custodien la seguridad de los sectores urbanos, rurales, sectores alejados, en donde la policía estará presente. Como medios logísticos, nosotros vamos a tener a disposición en las diferentes zonas 5 helicópteros, 4.340 motocicletas y 2.732 vehículos. Por otro lado, también se realizarán operativos de control a fin de que se cumpla la ley seca y la prohibición de consumo de alcohol y expendio de bebidas alcohólicas. Este tipo de contravenciones, conforme a la ley, serán objeto de actuación por parte de los miembros policiales para remitir las citaciones que correspondan y luego ser estas puestas a orden del Tribunal Contencioso Electoral, que es a quien le corresponde, sancionar este tipo de cosas. Este viernes también la policía dará su apoyo logístico a lo que será el programa Voto en Casa y el Voto en las Prisiones de Mínima Seguridad del Ecuador para los presos sin sentencia. Así también estamos trabajando en la campaña Voto en Casa. Este voto, en este programa están inscritas 316 personas. Adicionalmente, el día domingo, la Policía Nacional también asistirá a las personas que tengan discapacidad para que cumplan su derecho al sufragio. Darán el acompañamiento a fin de que personas con ciertas discapacidades puedan ejercer su derecho al voto, tanto en el traslado como en el recinto electoral, a quienes se les darán facilidades especiales para ejercer el derecho al voto. En Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.